¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo por Instagram a propósito del video estrenado el día de hoy en YouTube. Chisme médico. Doctora acusa a otro doctor que cura el BPH. El día de hoy hablamos sobre el virus del papiloma humano a través de toda la polémica que sucedió entre la doctora Gloria Tugine, una ginecóloga muy famosa y popular en redes sociales, y otro doctor también muy famoso tanto en redes sociales como en medios tradicionales. Este famoso doctor Juan Carlos Acosta, el sexólogo de las estrellas, el sexólogo de Enamorándonos. Y como se dieron cuenta, pues hoy hablamos sobre toda esta polémica, los voy a poner un poco en contexto. A la doctora, al igual que otras ginecólogas y ginecólogos e incluso urologos, les llegaron muchos pacientes que eran tratadas de manera similar por este doctor Juan Carlos Acosta que les quemaba verrugas y que prácticamente todo para él son verrugas, incluso invisibles a simple vista. Decía, bueno, tienes verrugas, te voy a cobrar 20 mil pesos por quemártelas y darte un tratamiento de cuatro pasos. Todo esto basado sin una fuente científica como tal. Entonces, la doctora alzó la voz y pues hoy la tenemos aquí para hablar de este chismecito y para hablar sobre virus de papiloma humano y todas las dudas que puedan llegar a tener acerca de esto, de este virus y de esta situación médica. Y sobre todo, cómo poder identificar a personas que pueden ser, pues no pueden ser, son más, no son más bien las más adecuadas para tratar ciertas enfermedades. Entonces, sin más, vamos a invitar a la doctora Gloria. Y pues platiquemos, nos cuente qué le han dicho, si sí le mandaron abogados, si está con seguridad privada para que no le vaya a pasar nada. Hoy vamos a hablar con ella. Doctora Gloria, ¿cómo está usted? Hola, hola. ¿Cómo estás tú? Aquí, terminando de cenar en lo que llegabas. Ah, muy bien, me parece muy adecuado, aprovecho. Yo también voy llegando apenas de la Ciudad de México, pero ya estamos por acá. Pues bien, doctora, ya hoy alguien más alzó la voz que fui yo y ya me di cuenta que obviamente a través de lo que yo hice, también más personas y otros médicos me mandaron muchos mensajes de decir, yo también soy urológo y me llegaron pacientes de él, ¿no? Oye, soy ginecólogo y me pasaron, me llegaron pacientes de este otro médico. Primero me gustaría, para las personas que tal vez puedan o no conocerla, que nos cuente un poco acerca de usted, de tu formación académica, y propiamente ya pasamos al tema que hoy nos trajo aquí, que es el virus del papiloma humano. Pues bueno, primero, gracias por el espacio, porque al final sí queríamos hacer ruido y no importa, no importa, si soy muy intensa, estaba muy enojada, estoy muy enojada todavía, o sea, eso es una realidad. Yo creo que si a ti te llegaran pacientes donde tuvieran, bueno, no sé, un contexto de que tuvieran una pierna que pudiste haber salvado con tratamiento para su diabetes y algo y alguien les estuviera dando una receta de cuatro pasos para eso y que perdieran los pies, tus pacientes, yo creo que sí da impotencia, ¿no? Hubieron más testimonios de mujeres que una que tenía una lesión de alto grado y le dijo que no a la biopsia y la paciente tiene cáncer ahorita, entonces sí está muy fuerte, ¿no? Entonces sí, sí pude verme quedado callada, sí tenía miedo, la verdad que tenía, mi familia me dijo, no te metas en eso, es que ¿por qué? Sí me dio miedo cuando llegaron a mi consultorio los abogados, yo no estaba afortunadamente y la verdad me enojé mucho con mi equipo porque les dije, es que ¿por qué los dejan entrar? O sea, es que pudieron, porque llegaron como muy prepotentes, entonces ahí hay puras mujeres, no sabían qué hacer, entonces sí me dio miedo incluso por ellas, porque incluso checando los papeles del documento, el abogado no está tampoco registrado en, la cédula no está, entonces me mandó un abogado chafa que pudo haberme hecho algo, o sea, no sé, y entonces me empezaron a llevar, también llegaron mensajes de personas que trabajaron con él, entonces sí, y dijeron que el objetivo del doctor es ser dinero, él lo dijo, no me importa, mi objetivo es ser dinero en la forma en la que lo tenga que hacer, y nadie me va a poder hacer nada, o sea, eso es algo que dijo. Es lo que él cree, es lo que él cree, es lo que él cree, muchas personas de pronto, yo entiendo, hoy justamente estaba platicando ayer, estaba platicando con varios médicos, especialistas en obesidad, que de pronto también estas influencers del body positive, que se llevan a extremos, también los han atacado y los han juzgado, se han metido en cosas personales, y obviamente no están como tan empapados de redes sociales, y de todo esto pues sí da miedo, pero son eso, nada más les gusta dar miedo, les gusta hacer cosas, porque hay ciertas ahí estrategias para dejar bien claro que alguien está siendo charlatán, y que no te puedan decir que no, porque lo estás tú demostrando con evidencia científica, ¿no? Y que de pronto pues sí es más bien esta incertidumbre de decir, tendrá razón, qué irá a pasar, no sabemos cómo pueden ser las personas, pero al final también están en el medio público, ¿no? Entonces tienen que ser muy listos, aunque a veces no lo parezca, para saber cómo dirigirse. Y fíjate que me llegaron mensajes de pacientes que me decían, o sea, no estoy entendiendo lo que estás publicando, o sea, yo estoy llevando un tratamiento con él, o sea, que me estás diciendo que todo lo que él me dijo no es verdad y que no debieron haberme quemado, ¿qué hago ahora? ¿No? Había pacientes que yo no sé cómo le hace el doctor, pero les envía, porque yo, o sea, nosotros trabajamos con MSD, que son los que dan la vacuna del virus del papiloma humano, y dicen que les llega la vacuna a otros países, a Estados Unidos, no sé cómo les manda un biológico a otro país. Entonces esto es como, como no sabemos qué está ocurriendo, porque cuando nosotros preguntamos, nos dijeron los MSD, no se puede enviar un biológico a otro país, y él sí, les envía EFUDICS, les envía los medicamentos, y les dice que es una quimioterapia. Y la paciente le preguntó, doctor, o sea, porque recibió el mensaje, dice, doctor, es que él me decía, le pregunté, doctor, ¿se me va a caer el pelo? ¿Qué me va a pasar? Y el doctor le, o sea, es una quimioterapia, este, vía oral, tomada, y una, en la vagina, ¿no? No se te va a caer tu pelo. O sea, imagínate que la gente piensa que le está haciendo una quimioterapia, y este, imagínate tú pensar que tienes algo tan grave para que te den una quimioterapia, y les está inyectando no sé qué cosas. También este me mandaba la receta de que les inyecta, y lo pone como inmunomoduladores intravenosos. Y entonces yo digo, ¿qué les inyecta? O sea, en verdad tengo la preocupación muy genuina de decir, ¿qué les estará inyectando? ¿No? Pues, les puede, desde cosas que no tengan absolutamente nada, hasta cuestiones esteroides, o si, o igual nada, ¿no? Vitaminas. Digo, no lo podemos saber hasta que no haya algo que lo revisen y que vayan a ver si cuenta con todas las licencias y permisos pertinentes para poder, pues, aplicar ese tipo de tratamientos. Pero bueno, tal vez para los que todavía no hayan visto el video de YouTube, insisto, valdría la pena, primero, que te presentaras, y si quieres ya yo hablo y digo, pues, la otra parte, la parte de... Sí. Bueno, yo soy la doctora Gloria, soy médico general, después hice ginecología, después hice el curso de lesiones del tracto genital inferior, que así se llama el curso de colposcopía, lo hice en el Instituto Nacional de Cancerología, donde estuvimos desde 7 de la mañana a 7 de la noche, porque es un hospital muy pesado, haciendo puras, puras colposcopías, tratamientos para el virus del papiloma humano, y ya después hice láparos, hice hísteros, ahorita, te digo, mañana nos vamos al curso internacional de ginecoestética, que siempre es en Miami, y era, por eso te mandaba también el mensajito por algunas cositas con respecto al crecimiento y el alargamiento del NEP, que ahí, eso tiene tres años que fui al Congreso, y nos dijeron que hay un solo doctor que lo tiene el dispositivo, que lo puede comercializar solamente en Estados Unidos, y muestra la técnica quirúrgica para poner el implante de silicón, me parece que es, yo te confirmo ahorita que regrese, pero es el único que lo puede poner, porque hay, en esos congresos van muchos doctores, por ejemplo, de Brasil, de otros lados, y hay un doctor de Brasil que le dijo al doctor que si se podía llevar el implante a Brasil para ponerlo ahí, y el doctor le dijo, no, no se puede sacar de Estados Unidos, o sea, todo lo que hagan en México para agrandamiento cosas, no está regulado, y no sabemos qué cosas se está haciendo también con eso, ¿no? Ok, muy bien, entonces eres la persona más idónea para valorar justamente el tracto genital, femenino, y tienes la especialidad, y aparte de la especialidad en tinoecología, tienes el adiestramiento, la formación para poder diagnosticar, pues, el principal factor asociado a cáncer cervicouterino, que es el virus del papiloma humano, entonces, tu formación es la más adecuada, y eres la persona más idónea, junto con todas las demás personas que tengan esa formación, para poder diagnosticarlo y ofrecer tratamientos, ¿no? Partiendo de ahí, entonces, esto es importante que lo entienda la persona, y ahora, del otro lado, tenemos a Juan Carlos Acosta, de la Torre, el cual es un médico en general, egresado en 2011, posterior a eso, hizo una especialidad en sexología, que como ya lo expliqué, pues, la única forma de hacer especialidad es aquí en México, es a través de pasar un examen, que se llame NAR, y estar tres, cuatro, cinco años en un hospital, haciendo guardias, tomando clases y avalados por una institución nacional, para avalar esa especialidad, no en un curso de un año, no en diplomados de fines de semana, nada, y posterior a eso, cuenta también con otra cédula, que dice maestría en sexología, sin embargo, yo no sé cuál sea el currículum de esa maestría, y de esa especialidad, donde diga, aquí, este semestre, o este mes, te enseñamos a cómo curar el BPH, no sabemos cuál sea la formación, o cuál sea el currículum, y por otro lado, pues, este Instituto Mexicano de Sexología, pues, como ya también vimos en el video, pues, es una casa, o era una casa, que va de eso, a una universidad como lo es la Nahuac, de renombre internacional, lo que es la UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Benimérito Universidad Autónoma de Puebla, que son grandes casas, y grandes avales para médicos, partiendo de ahí, esta persona, pues, es muy famosa en redes sociales, tiene más de 10 millones de seguidores, le entiende bastante a cada red social, porque sabe que subirá una y otra no, por ejemplo, le decía en Twitter, sabe que puede subir fotos explícitas, de nepes, donde él dice, mira cómo lo alargue, pues, claro, ese alargamiento se llama erección, y aquí te encanta subir fotos de erecciones de hombres, en tu Twitter, porque eso es lo que haces, amigo, no sé con qué intención, pero eso es lo que haces, pero en otras redes sociales, pues, le sabe hablar bonito, como en TikTok, y aparte de eso, pues, como es sexólogo, salió en el mejor programa, para llegar al amor, porque es enamorándonos, el cual ya acabó, ¿verdad? Afortunadamente, Dios los guarde, y se le olvida dónde, entonces, pues, esta persona se dedica ahora a decir que curé el BPH, y a todas las pacientes les da una receta mágica, como si todas las pacientes fueran iguales, de cuatro pasos, cuéntanos, Gloria, ¿de qué va esta receta de cuatro pasos, que a ti te tocó ver en varias, en varias pacientes? Incluso, porque veo que eres muy bueno para hacer investigación, estoy impresionada, en cortito tiempo, si te metes a la página del doctor, y yo sí tengo que decir, este, únicamente médico, o algo así, porque en el papel de los abogados, dicen que yo no puedo mencionar, su nombre, junto con el logo, y todo eso, ¿no? Pero si te metes al primer video, dice, con los cuatro pasos, te voy a quitar, el virus del papiloma humano, y te lo voy a inactivar, y él los dice, están todos sus videos en sus redes, es el primer video que te aparece, donde la gente cae, porque hay un chorro de gente pidiendo información, y te dice que es primero, quemar las lesiones, y es impresionante, porque la gente dice que la tienen en boca, o sea, no sé si le hace copy-paste a los diagnósticos, pero todas decían exactamente lo mismo, decía boca, inglés, axila derecha, o sea, no, nunca decía izquierda, decía axila derecha, vulva, introito vaginal, este, y ahí, entonces dicen las pacientes que, pues son varias sesiones, donde les está quitando las verrugas en todas las partes del cuerpo, segundo, les pone una crema, que yo creo que debe ser el efudix, o cualquiera de ese tipo de cremas, a los hombres, pues obviamente les lastima muchísimo el área genital, y les pone luego los inmunomoduladores, y de último, la vacuna de virus del papiloma humano, con esos cuatro pasos, te dice, seguro ya no lo tienes, o sea, ni siquiera las vuelve a revisar, no las manda al chopo, no les hace nada, no hay biopsias, no, no quita absolutamente nada. Y aquí me gustaría, para las personas que no saben, Gloria, que nos cuentes, ¿qué es el virus del papiloma humano? ¿cómo se puede ver? ¿cómo las personas podrían saber que lo tienen? ¿y cómo se diagnostica médicamente? Ok, específicamente, cuando aparecen las lesiones, que la gente me dice, doctora, creo que lo tengo en la boca, porque la gente viene como muy traumada, independientemente del médico, piensan que lo podrían tener, sí, en diferentes partes del cuerpo, yo sí les digo, que el área de la boca, hay como dos especialistas, como más entrenados, porque también ellos lo reconocen, que no es una patología fácil, de diagnosticar en boca, no todos los otorrinos, por ejemplo, porque las lesiones pueden estar en paringe, y también los cirujanos oncólogos de cabeza y cuello, por ejemplo, yo que estaba en el INCAN, los cirujanos oncólogos eran los que tratan el cáncer faringio, y son los que se dedican a este tipo de lesiones, yo en la clínica, hemos tenido, no sé, muy poquitas pacientes que tienen la incertidumbre de saber si lo tienen en la boca, los ha revisado el doctor, y en tres casos han salido lesiones de alto grado en el área de la boca, yo la verdad no las sé reconocer, yo no tuve entrenamiento en eso, y las ve otro doctor, pero en el área de ginecología, primero hacemos una exploración donde hacemos de forma rutinaria, aunque no esté establecido, lo hacemos de forma rutinaria para poder también entrenar el ojo, y ver con la bulboscopía si hay lesiones en el área externa, que hacen un cambio de coloración posterior a la aplicación del ácido acético, colocamos espejo vaginal, tomamos el papanicolau, y posteriormente hacemos la colposcopía, y si hay una zona sospechosa, tomamos un pedacito, y lo mandamos a analizar. Ok, perfecto, y como se dan cuenta entonces, básicamente, el BPH es un virus, es el virus del papiloma humano, que como todos saben, los papilomas pues son estas verruguitas, sin embargo, como ya lo explicó la doctora, no se ve a simple vista muchas veces, se tiene que hacer un estudio a veces microscópico, poner una lupita especial allá abajo, para poder identificarlas, incluso hay personas que pueden tener el virus, y no dar estas manifestaciones, como verrugas, o como condilomas, o algún engrosamiento de esto, del epitelio, o de la carnita, de la vagina, o de la matriz, como lo conocen comúnmente. Y eso me gustó mucho lo que dijiste en tu video, por favor, de verdad, vayan a verlo, porque una parte en la que dijiste, como en la asociación que hiciste con el melanoma, ¿no? Entonces, sí ha pasado, no es tan frecuente, pero sí hay lesiones, verrugas como por BPH, que son lesiones de alto grado, no son verrugas, y cuando son lesiones de alto grado, cuando son etapas dos o etapas tres, no se termina únicamente quitando la lesión, hay que hacer una esencia, o sea, un corte más amplio, para dejar los bordes negativos. Entonces, eso me pareció muy importante, porque a lo mejor uno dice, bueno, ¿qué? Me quemaron, y eran verrugas en el cuello. Pero también pueden haber lesiones genitales, que parecen verrugas, pero se tienen que mandar a patología. Sí, o que la persona, o cualquier médico, no solamente este, diga, porque eso también pasa mucho, y vamos a decirlo, otro grupo, y también lo mencioné, son estos cirujanos estéticos, que dicen, ah, yo te quito este lunar, de aquí esta verruguita, y tómala, la quita, pero realmente por dentro tenía ahí el cáncer de piel, y no, o sea, retardan tratamientos, como esta paciente que comentaba, ¿no? Que decía, a mí me quemó, o me dijo que no era BPH, o no me dio un tratamiento adecuado, y ahora, pues, ya desarrollé propiamente cáncer. Y aquí me gustaría que nos dijeras, Gloria, de un total de pacientes que tienen BPH, ¿hay un porcentaje estimado de las cuales vayan a presentar verrugas? No, 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 justamente cuando sacaste mi historia del virus del papilón humano, yo siempre tuve el 11, y no me han salido verrugas nunca. Toco, y esperemos que no pase eso, pero no, no se sabe cuántas personas que tengan el virus asociado a verrugas van a desarrollarlas, ni tampoco respecto al cáncer cervicouterino. Porque lo más importante para desarrollar el cáncer no es la presencia del virus, es la persistencia de la lesión. Así es, de ahí la importancia de que se contextualice, porque esta es otra estrategia que utilizan muchos charlatanes, no nada más personas que atienden el BPH, sino que dicen, no, cuidado, ¿sabías que esto puede provocarte cáncer? Y claro, los asustan y los llevan a otro extremo, y por el miedo, y por la confianza, porque vamos a ser muy sinceros, y por eso es que yo hago mucho hincapié en los médicos que se dejen de sus prejuicios, y de estar sangrones, porque justamente, por hablar, estos charlatanes, se gana la confianza de la gente, porque saben hablar bonito, porque saben entretener, porque van a doce corazones, porque van a venga la alegría, porque hablan en sus redes sociales, pero claro, como muchos doctores, que yo soy del INCAN, yo por las curvas de Kaplan-Meyer, por los porres, esto no lo entiende la gente, a la gente le entiende que hables de tu a tu, entonces estos charlatanes, aprovechan todo esto, de tener el miedo, hablarles bonito, para engañarlos. Ahora, bien decías, no hay un porcentaje establecido de cuántas personas que viven con BPH, van a desarrollar cáncer, pero podrías decirnos, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados, para que alguien que tenga BPH, evolucione a cáncer cervicoterino? Específicamente, y la más, más importante, es la persistencia de la lesión, es decir, que cada vez que veamos a esa paciente, tenga lesión por BPH, y la veo a los seis meses, y tiene lesión por BPH, y la veo a los seis meses, tiene lesión por BPH, y a los seis meses, y no se le quita, ellas tienen mayor riesgo de evolucionar a un cáncer, de hecho, aunque el 80, 90% de las personas vamos a cursar con el virus del papilón humano, incluso desde nuestra primera relación sexual, solo un porcentaje muy poquitito son los que van a desarrollar ese cáncer, pero generalmente, por ejemplo, mucha gente que dice, ¿pero cómo yo voy a saber que me va a pasar algo? Porque los virus de alto riesgo desarrollan lesiones de alto grado, los virus de bajo riesgo desarrollan lesiones de bajo grado, entonces las lesiones de bajo grado en teoría son transitorias, en teoría, es muy raro que se asocien a cáncer, pero si hemos visto, y estamos viendo estas lesiones que evolucionan en pacientes muy jóvenes, y lo estamos viendo en pacientes fumadoras, es como el factor más importante, la fumadora, ¿no? Y por ejemplo, no es lo mismo una lesión de bajo grado, incluso de alto grado, en una de 20, o de 20, que unas de más de 30, por eso el punto de partida son los 30 años que marcan los libros. Ok, y aquí me gustaría dejarle claro a la gente que tal vez no está empapada a todo esto, por lesiones, no nos referimos únicamente a verrugas, porque como ya dijimos, puede haber lesiones microscópicas, y aquí viene la siguiente pregunta, que parece muy repetitiva, pero vale la pena volverla a decir, ¿cuál es el mejor método, bueno, ¿cuál es el método inicial, o los métodos iniciales para diagnosticar virus del papiloma humano, y cuál es el mejor método para poder saber que la persona lo tiene, y ponerle nombre y apellido? Sí, esta pregunta, creo que sí vale la pena comentarlo, porque mucha gente me ha comentado que, por ejemplo, sale el PCR negativo, aunque tiene una especificidad y una sensibilidad muy alta, me puede salir negativo, y yo tengo una mancha en mi cuello que me reporta una lesión, hay varias situaciones que pasan esto, depende del PCR con el que tú vayas a trabajar, hay pools de dos, o sea, si tú no tienes de esos dos, el pool puede salir negativo, tu PCR puede salir negativo, pero aún así, el mayor pool es de 98 y hay más de 300 tipos, entonces por eso podrían salir negativos, ahora, las lesiones de alto grado, el virus se empieza a incorporar al ADN de la célula, y entonces empieza a interrumpir el ciclo celular, lo más importante para la muerte celular programada, y entonces cuando se mete a la célula, ya no lo detecta tan fácilmente el PCR, o sea, las pacientes que tienen cáncer, pueden salir sus pruebas negativas, porque el virus ya se incorporó, ya no va a estar epizomal, donde se puede hacer la detección y la replicación, ¿no? Entonces, esto es bien importante que la gente entienda, que el PCR no determina ni el diagnóstico, ni el tratamiento, lo hace la biopsia, y el papá Nicolau. Así es. Entonces, de ahí la importancia que cada año se hagan su papá Nicolau, y que lo hagan preferentemente con una persona, porque digo, los ginecólogos tienen la formación para poder hacerlo, pero si tuviéramos que decir, ¿quién es la máxima experta? Serían personas como tú, que tienes justamente esta formación, para decir, yo te hace identificar cómo se ve el BPH. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las mastografías. Si bien todos los radiólogos, que son especialistas, pueden interpretar una mastografía, lo ideal es que fuera un mastólogo, es decir, un radiólogo que solamente ve glándulas mamarias en radiografías. Lo mismo con esto. Entonces, ahora imagínense, que salga un viejo ridículo a decir, no, pues la tienes en la frente, la tienes en la axila, pues ni Superman, ni Superman, ni uno que es chismoso, ve luego, luego las lesiones. Entonces, es importante que sepan que la única forma de saber, más allá de que las lesiones sean visibles, porque hay un porcentaje que son invisibles, se tienen que ver por Papanicolao y por colposcopía. Y si nos queda la duda, del pedacito de carnita donde se vio en la colposcopía, se agarra un pedacito, que eso es biopsia, y se ve al microscopio, para ver las células muy características del BPH, que estas células se llaman coilositos. ¿En quién podría estar indicado hacer una biopsia? Porque estamos de acuerdo que no todas las personas van a requerir una biopsia. No. ¿Cuáles son los criterios? Solamente cuando haces la colposcopía y ves que hay una lesión. Esa es como la número uno, la indicación número uno para tomar la biopsia. Pero también a veces pasa, por ejemplo, que tenemos una paciente que en el Papanicolao me sale una lesión de alto grado y en la colposcopía no la veo. Y esas son más peligrosas porque pueden estar en el canal, ¿no? Y entonces yo tengo que investigarlo y a veces hacemos un cono biopsia. Yo odio los conos. Si lo puedo evitar en mi paciente, lo evitamos al máximo. Y eso es bien importante aclararlo porque imagínate el panorama donde sí lo necesitara y este hombre les dice, no, 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 cuatro pasos, ya te, cuatro pasos te dije, ¿no? Y aquí algo importante que viene el hilo que sacaste en tu feed. Yo igual hice un video hace muchos años donde decía que te podías transmitir o puedas transmitir el virus del papiloma humano a través del semen, ¿no? Y era el artículo que te había mandado donde sí hay varios artículos de PubMed donde mencionan que sí se puede encontrar en el semen y también en la parte de las secreciones vaginales. De hecho, están buscando artículos que lo podrían asociar a problemas que causa que los espermas se muevan menos. Y con respecto a eso también, en el líquido amniótico, en la placenta, en el cordón umbilical, también puede haber BPH porque nos están preguntando mucho de embarazo y BPH. Y este, no quiero, yo aquí no se trata de asustarlas. Esto es lo que dicen los libros. Afortunadamente, la transmisión vertical o al bebé es muy bajita. El porcentaje por cesárea es del 8% y por parto cuando está activo o hay mucho virus, se aumenta hasta un 12%. Tengo las estadísticas en la cuenta. Ok. ¿Qué vale la pena decirlo? O sea, pasa lo mismo con otro virus que también es infección de transmisión sexual, VIH. En algunos casos se ha aislado igual en saliva, pero la probabilidad, o sea, nada más no porque haya virus en un solo líquido, quiere decir que sea la forma de transmitirse. Porque realmente para que el virus se transmita, hablando de VIH, son muchos factores. Pasa lo mismo con el BPH. Pero si no olvidemos que mucosa con mucosa y piel con piel, pues si ya mezclaron su piel con piel, ¿no creen que también se vaya a mezclar ahí otra cosa? Pues obviamente. Entonces, este... Esto es importante porque eso que dices del beso, hay varios videos de él que dice que se transmite por besos. Seguro por el beso, por eso se lo pasaste a tu hija y a tu hijo. Que todas las verrugas son por BPH. Ajá, sí, que todas las verrugas son por BPH, ¿no? Entonces, obviamente, las mujeres, imagínate el trauma de saber que lo tienen y que infectaron a sus hijos. Sí, o la historia que ponías, ¿no? Donde decía, no, pues alguno de los dos se tuvo que ser infiel, porque entonces no había de algún otro lado. Y al final, pues claro, aprendió muy bien de enamorándonos, porque ahí ponían a discutir a las parejas. Entonces, les digo, este sabe aprenderle muy bien para hacer todo este tipo de cosas. Y los deja en abstinencia por seis meses, mínimo. Lo máximo que he dejado a una paciente en abstinencia después de un tratamiento son cinco semanas nada más que se repitelice el cuellito y adelante. Pero imagínate, o sea, cinco semanas es mucho para muchas. Ahora imagínate el trauma de saber, imagínate seis meses mínimo. Ah, bueno. Pero bueno, regresándonos a esto. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones para hacer una biopsia? Para que la gente, digo, ya sabemos que un video de YouTube no suple una consulta médica, un en vivo no suple una consulta médica, pero para que se den una idea, ¿quiénes sí podrían requerir una biopsia? Pacientes que en la colposcopía se vea una zona sospechosa. Ahí van a haber zonas sospechosas muy fáciles de identificar y otras no estamos tan seguros. ¿Para qué es la biopsia? Esta es la pregunta importante también. La biopsia sí es la que determina el tratamiento del paciente. ¿Qué hago con esta paciente? Le puedo decir tranquilamente, va a ser transitorio, te veo en seis meses, te vigilo, te doy un gelecito que se utiliza ahorita para las lesiones de bajo grado, o hay que tratar la lesión en este momento. ¿Podemos esperar el tratamiento? Entonces, la biopsia es la que determina qué puedo hacer con mi paciente. Perfecto. Y ahora me gustaría, volviendo con esta persona, ¿el virus del BPH se puede inactivar? Y si es que sí se inactiva, ¿cómo se logra? Bueno, yo hablo muchos videos diciendo de que virus del papilón humano activo o inactivo, para que la gente lo pueda entender un poquito más. Pero activo decimos cuando hay una lesión visible, ya sea en la colposcopía o sea en la parte externa. Y decimos que está inactivo porque sigo siendo portadora, porque puedo tener el virus, pero no me está causando ningún problema y lo decimos como inactivo. Pero realmente esto es más que nada para el público, para las mujeres, para que se entienda, porque mucha gente piensa que porque su papá Nicolado salió normal, no tienen el virus del papilón humano. No saben para qué es la colposcopía y el papá Nicolado, a pesar de que no los hacemos por muchos años y toda la vida. Entonces, no se puede encapsular. Desconozco a qué se refiere con eso que les dice que se va a encapsular. Ni idea. Pero sí podría haber un aclaramiento, aunque se dice que las células infectadas podrían estar en las células parabasales, así esta, que ahí podrían estar como dormidas, pero podrían ser indetectables incluso en el PCR, que es lo que es el aclaramiento viral. Entonces, encapsular no. Activo cuando hay lesión visible, ¿ok? O subclínica. Generalmente son subclínicas la mayoría de las lesiones. ¿Qué quiere decir subclínica? Que yo pongo el espejo y no la veo. Le tengo que hacer la colposcopía y se ve la lesión. Ok, perfecto. Entonces ya quedó. Activo en términos sencillos es que o haya verruga o que se vea la colposcopía, cambios en las células. Inactivo que se sepa que se tiene el virus, pero que igual no hay lesiones en ese momento. Ahora, ¿hay alguna forma para inactivarlo? No, es que no. O sea, no hay, no hay, no, 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 no. O sea, no. Podríamos quitar la lesión y decimos que ya está sana la paciente, pero el virus no sabemos si se fue, si se quitó, si se eliminó, o ella siguiera siendo portadora porque no le vamos a hacer PCRs a nuestras pacientes a cada rato. De hecho, es el último estudio que pedimos o que hacemos, o no antes de una biopsia. Entonces, no se puede decir que es inactiva. Se quita la lesión, pero si se quita, pero entendamos que quitar la lesión no solamente es quitar la verruga. O sea, porque hay lesiones que no se ven a simple vista. Entonces, él no puede decir que la inactiva, si primero no corroboró que efectivamente, uno, fuera BPH, y dos, para saber que es BPH, pues tiene que ser una colposcopía. O sea, hay pacientes que no se las manda a hacer, y si se las manda, pues lo ideal es que lo hiciera él mismo. Pero bueno, se las manda alguien más. Pero, ¿y qué tal si hay, como bien decía, lesiones de bajo grado, que no se ven como verrugas o de alto grado? O sea, al final es muy peligroso que de verdad no haga un protocolo como se debe de realizar. Y aquí me gustaría irnos, una vez que tenemos, yo sé que el tratamiento, y esto no es consulta médica, y se tiene que individualizar, pero, por ejemplo, en una verruga, en una lesión de bajo grado y en una lesión de alto grado, ¿cuáles serían las opciones en cada uno de estos puntos del BPH, las más comunes? Mira, en las lesiones de bajo grado, si son pacientes muy jóvenes, el caso que yo compartí también es, tiene 14 años, fue abuso sexual, 14 años, imagínate, para mí también fue como muy difícil, muy duro ver a la mamá, la familia, todo el contexto. Entonces, a pacientes sí la dejamos en vigilancia, porque lo más seguro es que se quite la lesión. Pero su estudio salió como que fue, que es un virus de alto riesgo. Y entonces, la paciente ya tiene conmigo un año y medio, ya tiene, va a cumplir casi 16 años y no se le ha quitado. Entonces, ahí es donde podemos tomar diferentes decisiones, porque la vigilancia no es de por vida. O sea, la vigilancia es únicamente para ver el rumbo del virus del papilón humano, si es un virus que nos va a querer hacer algo, va a querer persistir o se va a eliminar. Entonces, la mayoría de las lesiones las podemos eliminar, pero creo que también se vale. Imagínate que tú quieras quitarte una lesión, que puede o no que se quite, o puede o no puedo estar sano. Pero dices, yo no me quiero arriesgar y me quiero que me quiten la lesión. Y entonces vienen los tratamientos que le ofrecemos a las pacientes, como láser, que láser es el que más me gusta, porque es el que duele menos, pero es el más caro, porque el láser, el equipo de láser es el más caro. Pero es bien noble porque no les duele nada, nada, nada. De hecho, tengo un video en mi canal de YouTube donde lo hago en vivo. La paciente le pregunto todo el tiempo, ¿te duele? ¿Te duele? No, 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 nada. Entonces, por eso me gusta, porque no les duele, no les afecta nada. Si de por sí saber que ya lo tenemos es horrible, pues ahora que te hagan un tratamiento traumático como un cono, no, pues no. Y entonces las lesiones de alto grado, sí, el factor más importante es la edad de la paciente. Pacientes jóvenes, platicar con ellas, si quieren hacer un tratamiento muy noble, porque pueden tener una regresión de la lesión. Es decir, que la etapa dos se convierte a la etapa uno. Y de la etapa uno pueden tener una regresión total. Y también podría progresar en cierto porcentaje. Y aquí, perdón que me interrumpa, nada más para que le quede muy claro a la gente. Lesión de alto grado en biopsia, que obviamente se obtuvo de una corpac, suena muy fuerte, pero puede ser una lesión premaligna. Y obviamente ustedes pónganse en contexto. A ver, allá abajo tiene una lesión que pudiera evolucionar a cáncer. Es lógico. Si tengo una lesión que puede evolucionar a cáncer, pues lo ideal sería quitar todo. Como, por ejemplo, un ejemplo en otro sitio del cuerpo, Angelina Jolie, que dijo, yo tengo ciertos genes, ¿sabes qué? Mejor me las quito. Pero a lo mejor ella porque ya había amamantado a sus hijos. Entonces, por eso es el punto de lo que decía Gloria. No es lo mismo decir, a lo mejor tengo una lesión de alto grado, pues me quito toda la matriz. Pero qué tal si está joven y no ha tenido hijos. Cosa distinta a lo mejor que sea en otra persona que ya está más grande. Y justamente aquí es lo que me gustaría que nos dijeras. ¿Qué opciones hay en las personas jóvenes y qué opciones hay en las personas adultas? Aquí, yo siempre les pongo este ejemplo a mis pacientes. Vamos a suponer que tu lesión la tienes en la uña. Y yo te digo, te voy a curar quitándote la mano. Seguro que la curas. Seguro, porque le estás quitando hasta la mano. Pero la lesión solamente la tenía en la uña. Entonces, igual y puedo hacer un poquito, me voy un poquito más arriba de la uña, pero no tendría por qué quitar toda la mano. ¿No? Como justamente me mandó un mensaje una paciente que le habían recomendado a través de todo esto, con una etapa tres, quitarle la matriz, tampoco está justificado. No nos podemos saltar pasos. ¿Por qué? Porque quitar la matriz no es cualquier procedimiento. O sea, entras a quirófano, aunque lo hacemos a través de la paroscopía y que las pacientes se van en 24 horas, estás entrando a un quirófano. Te van a anestesiar. Vas a parir tu útero porque lo quitamos a través del canal vaginal. Pero puedes tener complicaciones posteriores de que no cierra la cúpula, de que se infectó la cúpula, o cualquier tipo de infección. Entonces, si la lesión solamente estaba en la mano, por ejemplo, le quito la mano. No le tengo que quitar más partes del cuerpo. Lo mismo es las lesiones, que sí son precancerosas, porque es etapa uno, dos, tres, y después ya es el cáncer, que es el cáncer in situ, es el tres. Y después del tres viene el cáncer ya invasor. Entonces, las pacientes muchas veces, cuando tienen la etapa tres, les quieren quitar la matriz y no está justificado. Obviamente, como tú dices, no estamos haciendo consultas, no estamos individualizando a nadie, pero en la mayoría de los casos, no hay necesidad de quitar todo, aunque la lesión esté avanzada. Y qué bueno que lo mencionas, porque a lo mejor, vuelvo a lo mismo, uno no puede hablar si no conoce el contexto de la otra persona, en general en la vida, sea de lo que sea. ¿Qué tal si alguien nos está escuchando y dice, ay, tengo lesión grado tres, pero mi doctor no me lo quiere, pero ya mi doctor me dijo que sí me la va a quitar. A lo mejor porque tu doctor vio algo más y a lo mejor tal vez no se dio a entender o lo que tú quieras. Por eso no crean que aunque esté frente a dos especialistas, nuestra opinión va a suplirla de alguien que ya las conoce en persona. Y si tienen dudas, que consulten dos opiniones y ya, a veces hasta tres. O sea, si me van a quitar la matriz, yo creo que tomaría hasta dos consultas como para que ver, si uno me dijo que sí y el otro que me dijo que no, pues escucho uno más y que yo esté más tranquila de lo que me van a hacer, de lo que me van a quitar. Porque al final, fíjate que muchas mujeres emocionalmente se ven más afectadas cuando les van a quitar el útero, ¿no? Porque pues obviamente hay mucho tabú, hay mucha creencia de que las mujeres solo servimos por el útero y nos resistimos a que nos vayan a quitar esto, ¿no? Entonces se quita cuando sea necesario. Ok. Y esto es importante porque vamos a ser, o sea, hay muchos señores, no, ya está seca. Uy, no, ya no sirve para dar hijos, entonces ya no. Así es como piensa la gente. Entonces sí es importante que sepan y que se individualice el tratamiento. Ahora ya decimos que, dices que en una persona joven, por ejemplo, con una lesión de alto grado, ¿qué opciones hay? ¿Qué edad? Por ejemplo, una de 25 años. Ah, un tratamiento conservador, aunque sea una lesión de alto grado, pero etapa dos, etapa tres, tendríamos que hablar con ella. Tendríamos que ver. También, ¿sabes qué? Depende mucho la extensión de la lesión. O sea, no es lo mismo tener un cuellito y tener una lesión chiquita de un centímetro a que todo tu cuello esté infectado, ¿no? O que la lesión se vaya hasta la vagina y entonces son pacientes que sí te ameritan tres o cuatro sesiones de tratamiento. A veces con una es insuficiente. Ok. Ahora, partiendo de todo esto, que ya sabemos cuáles pueden ser las opciones para tratar, si se puede dar, se puede quitar con láser, si no, lo más importante, como siempre en medicina y lo que ahora tenemos que abogar, la prevención. Hablemos ahora sobre las vacunas de BPH, que es otra de las cosas que él les ponía como su paso cuatro, ¿no? Él decía, pero antes me gustaría regresar un poquito porque él daba cuatro o da cuarenta tabletas. Yo ahí sí estuve investigando para ver, pero ¿sabes de qué eran estas cuarenta tabletas? ¿Hay algún tratamiento farmacológico? Lo que creemos es como los inmunomoduladores que los que ven en el Politécnico Nacional como factores de transferencia y el Adimod. Ok. Que son obviamente cosas que no, ah, no que te eleva tus glóbulos, nada, la mejor fuente de vitaminas y de mejora su sistema inmunológico es comer todos los días mínimo dos porciones de verduras, hacer noventa minutos diarios de ejercicio, evitar ultraprocesados y azúcares refinados. Porque eso sí, ay no, yo me tomo mi Adimod y mi sinunomodulador es factor de transferencia, pero me hizo mis dos litros de Coca-Cola Lee. Así no va a funcionar. Entonces es importante esta parte. Partiendo de esto, ¿hay algún tratamiento oral para el BPH? No, no lo hay, pero sí hay las vacunas que se pueden prevenir. Háblanos sobre cuáles son actualmente en México las opciones de vacunas para el BPH. Solamente hay dos y qué bueno que hacemos hincapié en esta parte porque hay muchos médicos, o sea, el mercado negro hay en todas partes y por ejemplo existe mercado negro de vacuna que quién sabe qué les ponen o quién sabe cómo se las traigan, pero engañan a muchos ginecólogos. Tengo unos amigos que cayeron en eso con respecto que le estaban dando la vacuna a Gardasil, bueno, no puedo decir, pero bueno, la nona valente, la nona valente y yo le decía a mi amigo es que no, no puedes poner la nona valente porque en México no está aprobada todavía. Y, pero me decía es que me dieron factura y yo, sí te pueden dar factura pero no, 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 MSD son los únicos que hacen la vacuna y ellos han dicho que en México no ha llegado. Entonces solamente hay la bivalente y la tetravalente. Nada más. Aquí en México. Vale, nada más para que la gente se vea a entender. Yo, como ya les dijimos, hay muchísimos tipos de virus, ¿no? Y hay algunos del BPH que están más asociados a cáncer. Entonces, las bivalentes son las que cubren contra dos tipos de virus, las tetravalente para cuatros y las nona valentes, nona de nueve, contra nueve tipos de BPH. Aquí en México no está la de nueve tipos, solamente está la de dos tipos y la de cuatro tipos. Yo, si les voy a decir, es Gardasil, la que se pone ahora en sector salud, que es la de cuatro, este, la tetravalente y creo que es la más común y la que todo mundo ocupa, ¿no? Y la que se opta tanto en medio particular como en medio privado y que deberíamos de optar más por esa. Háblanos sobre esta vacuna, sobre la tetravalente. Sí, aquí, por ejemplo, salió un comunicado también de la Secretaría de Salud donde están vacunando a las niñas con una sola dosis y que están diciendo que una sola dosis es suficiente, pero no hay ningún respaldo científico. Son dos dosis, no hay ninguna que compruebe que con uno se previene el cáncer cervicoterino. Están diciendo que con una porque no alcanza para toda la población de niñas. Entonces, aquí tienen que ver porque en la Secretaría de Salud están vacunando de dos, la bivalente y la tetravalente. Pero si tú iniciaste con la bivalente tienes que terminar con la bivalente. Si empezaste con la tetra tienes que terminar con la tetra. Si tú, por ejemplo, te aplicaste la bivalente y te gustaría estar protegida contra verrugas, ponte la tetravalente. La verdad es que yo creo que, yo al menos así le hice, yo me había platicado hace mucho tiempo la bivalente y ahorita voy en la segunda dosis de la tetravalente. No me la había puesto porque yo pensaba genuinamente que iba a llegar la nona valente y ya pasaron cinco años de que me dijeron que iba a llegar y no ha llegado porque según no se han acabado las vacunas de la bivalente y la tetravalente y no pueden sacar la nona porque si no se va a quedar la vacuna ahí. Pero, bueno, volviendo a esto de la tetravalente que es Gardasil, la que cubre contra los cuatro serotipos más frecuentes que es Veroz, el número seis, el once, el dieciséis y el dieciocho. Entonces, contra estos cuatro cubre. Esta vacuna toma una proteína muy parecida a la capita del virus y entonces hace algo muy similar a lo que haría el virus dentro de nuestro cuerpo pero no enferma, simplemente se generan defensas como la gran mayoría de vacunas. Cuéntanos, Gloria, ¿cuántas dosis son de esta vacuna Gardasil o tetravalente? ¿A qué edad se puede comenzar a poner y hasta qué edad se puede poner? Menores de quince años son dos dosis, menores de quince años son dos dosis, cero y sexto mes y mayores de quince años son tres dosis y vamos a suponer que hoy me pongo la primera, a los dos meses me pongo la segunda y cuatro meses después me pongo la última, cero dos y seis, se llama cero dos y seis porque se cuenta a partir de la primera dosis. Sí, entonces para que lo sepan, ahora, esta vacuna, como bien dices, la pueden poner en sector salud pero a veces nada más ponen una, a veces las dos dosis pero, ¿hasta qué edad? Porque hace, yo recuerdo a mí todavía que me tocó en la universidad y decía, no, pues solamente tiene que ser en aquellas mujeres, o sea, no decía ni hombres ni mujeres, aquellas mujeres que no hayan iniciado vida sexual activa, si ya iniciaste ya no te conviene, no, ya no te la ponga, si tienes BPH, uno menos, pues ya no sirve para eso, no, ya estás, se puede poner en mujeres que ya iniciaron vida sexual activa, se puede poner en mujeres que ya tengan BPH y hasta qué edad se puede poner la vacuna. Ok, la vacuna se pone para prevenir el cáncer y cáncer de todo, o sea, de vulva, de vagina, de ano, de orofaringe y de nepe. Entonces, aquí viene la parte donde como médico debemos individualizar al paciente. Sabemos que es hasta los 45 años porque todos los artículos científicos han vacunado hasta los 45 años, pero vamos a suponer que viene una paciente de 48 años con una lesión de alto grado NIC3 y que se sabe que el 45% de las lesiones de alto grado pueden haber lesiones de alto grado en ano o en vagina, entonces, pues le ponemos la vacuna para evitar que vaya a desarrollar los otros tipos de cánceres. Incluso, vamos a pensar que la única contraindicación relativa también es que ya tengas cáncer para que te la pongas si ya tienes cáncer, pero era la parte donde te puede dar cáncer orofaringeo y entonces me pongo mi vacuna no para el cáncer que ya tengo, sino para los otros cánceres asociados porque tengo un virus de alto riesgo. Sí, entonces es importante que lo sepan, o sea, si ya tienes virus del papiloma humano, eso no quiere, antes se pensaba que ya no servía, hoy sabemos que sí, que si tú ya tienes BPH, lo ideal aún así es que te vacunes y pasa exactamente lo mismo que con el coronavirus, el coronavirus, la vacuna contra el coronavirus no es para que no te dé coronavirus, es para que no te mueras del coronavirus, para que no vengan las formas graves del virus, lo mismo pasa con la vacuna del BPH, es para evitar que se desarrolle cáncer y no solamente cáncer cervicouterino, sino como ya decíamos cáncer de nepe, de ano, de vulva, cáncer en la boca, y esto me lleva al siguiente punto, los hombres también deberíamos de ponernos la vacuna contra el BPH, porque entonces viene diciendo algo que a mí me encanta porque la ignorancia es muy atrevida, cuando salen las vacunas de COVID dijeran, ay, ¿por qué ahora hay vacunas de COVID? ¿por qué no inventan una vacuna contra el cáncer? ¡Estúpido! Ya hay vacunas contra el cáncer y justamente una de ellas es la vacuna del BPH. No, aquí decimos las cosas como son, ¿eh, Gloria? Por eso el éxito. Entonces, pues ya hay vacunas contra el cáncer, o sea, si tienes la intérprete de cáncer de vagina, cáncer de cervicouterino, cáncer de nepe, puedes ponerte la vacuna del BPH porque el virus del papiloma humano está muy asociado a esto. Ya dijimos, hay una probabilidad baja, pero ante la ruleta lo ideal es ponerse la vacuna tanto hombres como mujeres, independientemente si ya tienen BPH antes de los 45 años. Y ahora me decías, esta persona les pone la propia vacuna, pero ¿cuánto cuesta la vacuna más o menos? ¿Cómo saber si el médico la vacuna que te está poniendo es la vacuna real y no te está poniendo otra cosa? ¿Cuáles son como las banderas rojas en todo esto? Sí, tengo también un video hace muchos años que hice en el canal porque MSD sacó un comunicado que no se vale que los médicos en el sector privado pongan vacunas del sector público porque se las están robando hacen guachicoleo de México entonces el chicoleo y el guachicoleo de medicamentos de hecho les voy a adelantar algo voy a hablar sobre la meningitis aséptica y parte de los giros inesperados es que había guachicoleo de medicamentos pero ese chisme va a estar muy bueno en forma de documental porque me voy a hasta Durango a investigar porque aquí nos encanta el chisme la verdad pero también la medicina entonces hay guachicoleo de medicamentos muchos médicos que trabajan de forma privada digo de forma pública se llevan los medicamentos a su consulta particular o incluso personas del sector público se las roban y se las venden a los médicos entonces la presentación del sector público aquí vamos a hacer un paréntesis pero es chiquita es recargable o sea tú tienes que no tiene la jeringa prellenada tú tienes que meter la jeringa sacar el medicamento y aplicarla esa es la del sector público pero en pandemia MSD sacó su comunicado y dijo nos quedamos sin vacuna no nos quieren liberar la vacuna y mostraron que ahorita al sector privado nos iban a dar la vacuna no sé si era destinada al sector público pero la iban a vender y nos las vendieron como si fuera la que tiene la jeringa prellenada pero eso ya se acabó eso ya tiene más de un año y medio que otra vez dijeron que ya la presentación que es en un sector privado que te tienen que aplicar es de jeringa prellenada eso quiere decir que viene en su caja las otras no vienen en caja se abre y tienen los sellos de MSD viene la vacuna viene con sus dos tipos de aplicadores dependiendo como qué tan grueso esté el tejido subcruar aquí también importante que tiene que ser aplicada en el brazo porque como dice intramuscular hay médicos que la pueden aplicar en la pompa pero no es la misma absorción que tienen en el brazo que tienen en la pompa tiene que ser en el brazo no quiere decir que no funciona pero tiene que ser en el brazo no se ha documentado ningún efecto secundario importante grave con la vacuna del virus del papiloma humano nosotros hemos vacunado no sé vacunamos como a 100 personas al mes imagínate por 7 años entonces nunca ha pasado nada ni un desmayo si acaso te duele cuando te la ponen y eso es todo sí entonces digo es una inversión de pronto puede costar pero por qué si no me la ponen el seguro porque me la voy a comprar yo pero hagan o sea tómenlo en cuenta es para prevenir el cáncer entonces no salgan con su tontería de no hay vacunas contra el cáncer sí hay vacunas contra el cáncer y una de ellas es la del BPH con más o menos a ojo de buen cubero como cuánto cuesta fíjate que cuando compras las es muy variable y sobre todo en los estados de la república por ejemplo Cancún todo lo que está fuera de la ciudad de México es mucho más cara porque envían la vacuna para allá y sí es mucho más cara este aquí he visto que hay varias doctoras la doctora Denise la doctora hay varias doctoras que están apoyando también la transmisión en vivo que vieron tu tu video y todo y este y ellas aplican la vacuna y sí me han dicho que en otros estados es más cara pero en promedio tres quinientos es el costo ahorita o sea tres quinientos más la aplicación yo creo que sí por dosis por dosis por dosis por dosis tres mil quinientos o sea son más o menos como unos quince mil pesos bueno ya con todo y la consulta y eso unos quince mil pesos como diez mil quinientos sí nosotros en la clínica cuando compran el esquema de tres sí podemos hacer que les bajen el costo y les queda súper les quedan tres mil pesos cada una se ahorran mil quinientos pesos ok y la tijuana nos dice la doctora Reynoso tres mil quinientos también ok en Tijuana por ejemplo cuatro mil dice aquí Dani Rodríguez la dosis pero bueno luego se anda mire sabe qué señora que nos ve porque a mí ven muchas señoras y yo les voy a decir las cosas mire ahora su hija que va a cumplir quince años no le haga fiesta de quince años no chambelanes denle un mejor regalo cómprele su vacuna ay no que ahora le voy a hacer su carro calabaza a mi hija su vacuna no regálele su vacuna de BPH esa es la mera bueno ese es el mejor regalo la salud las personas pueden ir a una farmacia a comprarla o tienen centros especializados para poder comprarlas la verdad es que no lo sé porque a nosotros MSD nos dice que es del médico no y el médico es el que la debe de aplicar eso es lo que yo sé pero sé que hay en una farmacia que si la puedes comprar pero tienes que ir a que te la apliquen entonces pues te viene costando lo mismo aquí la cosa es que tiene que estar en red fría entonces es mejor que vayas a un lugar para que te vacunen y ya pues te cobran más o menos por aplicación de vacuna mil pesos pues está está bien yo les sugiero amigos que mejor vayan con especialistas para que les pongan ¿un médico general podría poner una vacuna? sí porque los médicos generales también son médicos eso también es importante que lo sepan porque tal vez muchos pueden decir ay no pues está ninguna no un médico general puede diagnosticar BPH si manda a hacer una colposcopía el problema es que haga acciones que al no ser el máximo experto entonces comprometa la vida y la salud de la persona porque también lo decías tú en el en vivo ¿no? en el que hiciste en Facebook es decir a ver el problema no sería que él diagnosticara cáncer digo este BPH puede mandar las colposcopías oiga sabe que si tiene BPH sabe que la vamos a mandar con la ginecología oiga pero el problema es que él quiere hacer su agosto y se lo quiere llevar todo el tajón porque ya lo dijo la doctora él se siente rubí porque Rubí dijo voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de salir de la pobreza la verdad sí lo dijo en la novela y este doctor también es telenovelero también entonces ya escucharon que él va a hacer todo lo que sea con tal de tener dinero y Rubí lo dijo voy a hacer todo lo que tenga que hacer sí he escuchado ese título ¿verdad? voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de salir de la pobreza pues es lo que está haciendo este doctor entonces nos dice en los niños también se puede aplicar la vacuna ¿a partir de qué edad se podría aplicar la vacuna? los nueve años igual nueve años el problema es que casi no le están dando mucha difusión a los niños este hablo niños niñas pero más o más masculinos pues varones pero salió una campaña hace poquito igual hace cinco años porque la vacuna ya tiene quince años en México pero hace como cinco años salió igual una campaña de vacunación para niños pero ya no otra vez se quedó como que no pues si usted tiene a su hijo mire ahora en vez de llevarlo al catecismo y a gastar en su fiesta de primera comunión mejor gasten la vacuna de su hijo póngale la vacuna a su hijo porque andan gastando en otras cosas andan de ridículos entonces esto ahora ya nada más para ir cerrando este en vivo ¿te ha dicho algo más esta persona? ¿te ha vuelto a amedrentar? porque a mí me puede mandar también si quiere sus abogados ¿tú crees que yo soy tonto? a mí no a mí mándamelos acá a Puebla para que yo se lo reciba también con los míos yo no te tengo miedo estúpide entonces ¿te ha dicho algo más? no pero sí sabemos que está bloqueando a todo el mundo que le dice no caigan en manos de él es el experto y los bloquea y pues no sabemos si en verdad se puede hacer algo ¿tú sabes? sí se puede hacer y ya me están diciendo acá deberíamos de hacer un documental que el capítulo número C3 sea las víctimas del sexólogo y así yo no voy a estar mintiendo nada vamos a traer a las personas a que hablen y a que digan y vamos a mostrar la evidencia científica entonces vamos a podríamos hacer un documental ya lo decíamos la abogada que mostraste decía se puede poner una denuncia si es que es todo esto entonces ella me explicaba que tú y yo por ejemplo tú y yo la gente normal podemos poner una denuncia pero que las víctimas tienen que poner una querella así me dijo que se llama este por ejemplo yo me imagino que el caso de ir a la CONAMED no sé si yo creo que sí debe de ayudar en algo porque él no es el especialista y con eso le tumbarían o imagínate que varias le metieran la denuncia en CONAMED porque ahí es como conciliatorio pero imagínate estar yendo a cada rato porque te metieron 20 te metieron 30 porque vean el video y que digan voy a ir y que de verdad las cosas no se queden ahí sí para que alcen la voz oye y este y creo que a él no le conviene o sea yo creo que él no ha dicho nada porque no le conviene porque si él sale diciendo me están difamando te hace más grande no por eso digo es listo ya hay una máxima en las redes sociales que deben saber si quien te tira tiene menos seguidores que tú no le contestes porque le vas a dar visibilidad entonces eso es importante que lo sepan entonces ya lo decía el Quijote de la mancha si los perros ladran es porque va pasando y obviamente él no va a decir nada porque sería poner el foco pero no te preocupes aquí nosotros lo vamos a hacer muy viral eso y si sacamos el documental que me acaban de dar buena idea lo podemos hacer mucho más grande porque cuando hicimos el video apenas del señor que le tronaron el cuello y que dejó de caminar ya el señor ya está caminando y ya el video lleva más de un millón de vistas en menos de mes y medio entonces se puede hacer se puede hacer viral porque aparte aquí nos encanta el chisme entonces nosotros vamos a llevar todo esto a que se haga a más público nos están preguntando que si que si tú eres Tim Leoncita Queen si te ha vuelto a decir algo Leoncita Queen no pero pues ya nos dimos cuenta que trabaja con él ah pues sí obviamente y él tiene una clínica que se llama Clinique Clinique no sé qué en su página viene el nombre de su clínica por eso no encontraste como su clínica porque la tiene como Clinique no sé qué y también hay ese tratamiento de ginecoestética y es lo que te decía o sea yo me estoy yendo a Miami a tomar al tomar otro curso he tomado dos cursos en siete años y no me siento así que yo diga yo voy a hacer ahorita la bioplastía siempre he entrado con diferentes especialistas imagínate la situación ¿no? ahora y fíjate que yo creo que si podemos hacer documental porque aquí nada más tocamos lo del BPH pero no hemos tocado lo del alargamiento del NEP lo que quita el dolor del ano que hace circuncisiones que hace muchas cosas entonces está muy bueno para investigar y hacer un documental de eso si hicieron el documental del estafador del Tinder ¿por qué no poder hacer el sexólogo estafador? podría ser podría ser una muy buena opción debemos de investigar y sacar todo esto pues ahorita los sexólogos de México los que estudiaron en esa escuela se reunieron yo tengo tres amigas que salieron de ahí pero son sexólogas o sea no son médicas son sexólogas y entonces dijeron que a través de la escuela y hay que presionar están tratando de presionar para sacar un comunicado de deslindarse de cualquier situación y que quieren denunciar también lo que él está haciendo entonces te voy a pasar también los datos por si lo quieres meter al documental oye sí está muy bien ya me están calentando y así comienzan las grandes las grandes ideas vienen así de este tipo donde me están diciendo yo creo que sí lo voy a hacer está muy bueno eso quien me dio la idea bueno ya me gustaría para ir terminando pasar a las preguntas del público me dice aquí alguien nos pregunta ¿el BPH se puede transmitir por rozar un baño público? no es muy 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 poco probable hay un epidemiólogo que siempre va a los congresos de gineco que habla mucho como de los ¿cómo se llaman estos comites? pero todo el mundo es como de es muy o sea el virus no vive como el virus del COVID o sea no es igual la transmisión no creemos que sea así la transmisión tiene que ser mucosa con mucosa rosa entonces pero tiene un baño rosas exacto y aparte una mucosa hay un un mecanismo adecuado no nada más por besar como decía este otro doctor ahora otra pregunta ¿qué pasa si me hicieron LP oral y tengo la cepa maligna? o sea quiero pensar que se refiere a un virus de alto grado de alto riesgo ya estadísticamente comprobado el 80% de la población hombres y mujeres si hemos tenido algún tipo de relación sexual lo vamos a tener en la boca ¿no? entonces por eso algunos PCRs pueden llegar a salir positivos en boca a de ahí a que haya una lesión de alto grado entonces si tú ya tuviste el contacto la verdad es que vale mucho la pena informarnos y te digo aquí el experto yo tengo un live con un cirujano oncólogo de cabeza y cuello que nos habla de cuáles son los puntos que debemos de tener en cuenta en boca que puede ser una úlcera que dure más de 15 días que veas algo extraño en tu boca por más de 15 días que es indolora no te va a doler absolutamente nada sería como la característica principal o alguna alguna lesión exofítica como ¿cómo le dicen exofítica? como que se ve ahí que se ve ahí la verruga la coliflor la coliflor exacto y ya ahí sí tendrías que ir a consultar para ver si esa lesión podría ser de alto grado o de bajo grado muy bien acá otra pregunta estoy embarazada y me salió una verruga en la vulva el ginecólogo puede hacer las pruebas pertinentes es decir puede hacer los procedimientos pertinentes en una mujer embarazada sí por supuesto ahí por ejemplo la única contraindicación para un parto vaginal con BPH es que toda la vagina y la vulva tuvieran lesiones activas por virus del papiló humano como verrugas ok perfecto pero de que se puede hacer un análisis puede hacer una exploración y todo lo que hace hasta la podemos quitar la podemos quitar sin lastimar a tu bebé ni nada muy bien otra pregunta cuando te hacen congelación o sea crioterapia o sea queman como lo de podos que quemaba cuando te hacen la congelación ¿puede traer problemas posteriores para embarazarte o para los embarazos? bueno de los tratamientos para BPH los que pueden llegar a causar más mayor probabilidad de infertilidad pero el porcentaje es bajo es el cono que es menor al 2% y la crío porque la crío va conectada a la pistola justamente en el orificio donde entran los espermatozoides y entonces el orificio se puede estenar estenosar se puede hacer más chiquitito y entonces ya le cuesta mucho trabajo pasar a los espermas entonces puede crear una cicatriz en la entrada del cuellito pero es muy bajo el porcentaje ok muy bien otra pregunta entonces si podría pero no es tan alto mejor juegan con el ginecólogo y vean otras opciones en vez de la crioterapia como ya lo decía es láser que decía no cuesta un poco más caro pero ay amigos si tienen para el motel y para otras si pueden para el láser la verdad no se hagan oye dice una úlcera en el cuello cervicouterino es sinónimo de BPH una verruga donde una úlcera en el cervix es sinónimo de BPH no en la úlcera el nombre científico correcto se llama eversión glandular y este o ectropión cervical que todas las mujeres bueno un gran porcentaje de mujeres jóvenes las podemos tener que el cuello tiene dos zonas importantes la zona externa y la zona interna en la zona interna hay unas glándulas esas glándulas se pueden salir por el cuellito pero es algo fisiológico es algo completamente normal solamente vamos a tratar a las pacientes que pudieran tener sangrado posterior a la relación sexual infecciones vaginales recurrentes y que estén como muy sintomáticas con dolores pélvicos por las infecciones y todo disminuimos el tamaño de la glándula o la quitamos a través de tratamientos igual como la crío láser esferolisis etcétera pero es completamente fisiológico la eversión glandular y es otra cosa o sea tú puedes tener eversión que es la úlcera más el bph no necesariamente va a ser sinónimo de bph pero para eso mejor vayan con su ginecólogo no le crean a dos personas aunque sean especialistas estando en un instagram live ahora otra ya sé que la dijimos pero es una pregunta muy frecuente dice a mi hija le aplicaron la vacuna hace un mes del bph en el ims pero me dijeron que era unidosis que debería de hacer doctor aplicarle la segunda dosis es importante que los papás vean qué vacuna le van a poner a sus hijas y a sus hijos para que ustedes puedan completar el esquema con su ginecóloga o ginecólogo más cercano que sea vacunador pero sí y esto viene a una pregunta que también me hacían mucho cuando fue lo de COVID ¿trae lo mismo la primera dosis que la segunda que la tercera o son dosis distintas? es la misma dosis y aquí algo importante también que comenzaste es que la vacuna no tiene virus vivo activos atenuado es simplemente los anticuerpos no les estamos pasando la enfermedad no es como que igual pudieron haber salido positivos porque los vacunamos no sí es eso que bueno porque también puede decir no pues me hice una PCR pero me salió positiva porque me pusieron la vacuna no 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 la PCR para COVID por ejemplo hablando de esto no va a salir positiva por la vacuna puede salir anticuerpos pero no la PCR otra pregunta muy frecuente es si uso condón aún así me puedo contagiar de BPH sí porque hay otras cosas que no cubre el condón acuérdense que el doctor le hace así así de bota recuerden acuérdense del sartén así le dicen al periné el sartén porque ahí se estrellan los y si los estrello yo todas las mañanas cuando me hago mi omelette antes de irme al gimnasio porque yo me he hecho cuatro seis claras de huevos antes de irme a hacer ejercicio acá nos dice una historia una persona tenía una lesión y se fue con una turista tomó tes y un polvo y disminuyó esa lesión pues quién sabe qué ya ha pasado no somos magos puede ser la historia natural de la enfermedad donde puede haber una eliminación una disminución en el tamaño gradual y que no tiene que ver con eso que con eso que tomaste pusiste dice a nuestro criterio qué especialista recomendamos ya sea ginecólogo urólogo o dermatólogo para tratar el BPH ginecólogas ginecólogas o ginecólogos igual nosotras estamos en un grupo en Facebook que se llama ginecólogas de México ahí hay varias ginecólogas en toda la república que yo he estado como juntando hicimos un grupo entonces está la doctora Aimee está la doctora Denise hay muchísimas ginecólogas nada más chequen bien quién de ellas sí las puede asesorar con respecto al virus del papiloma humano porque hay unas que se dedican más al materno fetal otras se dedican a urogine por ejemplo etcétera muy bien antes de esta pregunta es una persona con BPH porque le están haciendo mucho ¿puede tener un parto natural? sí de hecho no está contraindicado y no es una indicación absoluta o sea si tú vas al IMSS y les dices este oye es que tengo BPH me puedes hacer una cesárea porque no quiero transmitir solo a mi bebé no es una indicación no es una indicación absoluta entonces lo ideal si hay posibilidad tú yo sé que se individualiza como todos tienen que individualizar pero si es viable se podría tener el bebé por parto natural fíjate que la recomendación como generalizada yo le digo a mis pacientes la verdad yo por ejemplo sabiendo que la transmisión va a ser más fácil a través del parto mi virus está activo yo si tengo las posibilidades lo tendría por cesárea para disminuir el porcentaje de transmisión o sea si la recomendación si vale la pena si vale la pena hacer cesárea inviértale un poquito acá le están repitiendo también mucho antes de esta otra dice ¿qué tipo de lesiones son candidatas a aplicarse el láser? las lesiones por ejemplo de bajo grado persistentes por ejemplo también mayores de 30 años que ya lleven mucho tiempo ahí con su lesión el láser es como lo mejor ok pero sabes que algo importante es que mucha gente también le hacen el láser y no regresa a su consulta y tú no puedes saber si se quitó la lesión o no si no le haces la colposcopía de control que lo ideal y lo más recomendable es en 5 semanas después de que cicatrizó ok y ¿cuántas? Dios también depende de cada paciente ¿no? pero en aproximadamente en un promedio ¿cuántas sesiones pueden llegar a ser? generalmente una ok son esas pacientes donde las lesiones son súper extensas se pasan de vagina y todo donde pueden necesitar lo máximo que he hecho es 3 ok y las 3 no siempre las hacemos seguidas hay veces que le damos chance al cuellito y lo hacemos cada 6 meses todo depende ok perfecto acá nos preguntan otra si tengo BPH 39 y 52 ¿qué probabilidad de tener cáncer tengo y después de la electrocirugía se quita completamente? si tienes el virus nada más hay que esperar a ver si desarrollas la lesión y cuando desarrollaras la lesión se tratan antes no podemos hacerles nada por ejemplo un caso también que sucede es que por ejemplo tengas una lesión en el papanicolao que salga de bajo grado o de alto grado y en la colpo no se vea se tratan completamente diferente no lo ves lo vigilo pero si no lo ves ya es alto grado aguas por eso golposcopía papanicolao cada año y si es necesario pues subiósia otra pregunta que yo sé que no es la máxima experta pero te la va a hacer seguramente muchas de tus pacientes ay doctora pues ya me dijo que tengo BPH y cómo le hago para saber si mi marido también tiene BPH ¿qué les contestas tú cuántas en esa pregunta? Le digo bueno puede o no que él también lo tenga pero él puede o no haberlo ya eliminado y se los digo siempre antes de porque igual me llegan muchas historias de mujeres de que por ejemplo los novios terminaron con ellas ¿no? porque dicen ah no porque tú lo tienes y yo no seguro tú bla 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 y entonces yo siempre les digo puede ser que salga negativo tu estudio y que estaría increíble ¿no? pero si sale negativo no significa que ella te puso el cuerno que te fue infiel ni viceversa eso no se puede saber entonces por eso es importante uno llevarse muy bien con su pareja para hablarle de todo vamos a ver qué otra por acá pues creo que son como las más frecuentes no estoy viendo alguna otra por acá acá ya lo están diciendo más como especificar el virus pero antes de dejar este live a mí me gustaría invitarte voy a comenzar este mes que viene ya a finales de este mes principios de abril voy a comenzar mi podcast donde no vamos a hablar de medicina vamos a hablar de chismes como este que me acabas de contar de que es que latrón y ahí ponemos gotitas de medicina entonces te estoy haciendo la invitación aquí abierta para grabar este capítulo sobre hablaremos de BPH otras cosas de lo que está pasando para que vengas aquí a platicar estas historias estos chismesitos que vivimos en la consulta hablar también de tu experiencia con el BPH como fue que lo viviste como lo has llevado de chismecito y con cotitas ahí de medicina porque lo que vende aquí es el chisme algo más que nos quieras compartir Lulia porque ya sé que mañana te vas a Miami con Don Francisco vas con Don Francisco y a Miami cuéntanos algún mensaje final que quieras decirnos como último mensaje yo sé que como médicos tenemos mucho que aprender mucho, mucho, mucho no somos así como o sea sé que tengo muchos errores me esfuerzo mucho eso es una realidad mi equipo también y no se trata porque sí he visto muchos mensajes aquí y en las otras cuentas que dicen no pero es que mi ginecóloga me hizo no sé qué es que aquí no estamos hablando de que somos perfectos estamos hablando de que una persona está haciendo cosas que no debería de hacer si nosotros como expertos podemos equivocarnos ¿no? Imagínense una persona que no sabe nada absolutamente de todos los contextos que estamos dando ahorita entonces yo al menos me comprometo siempre a mejorar a ser una mejor médica y que hay muchísimo muchísimo por qué crecer gracias por el espacio esperemos que verdad se pueda hacer algo eso definitivamente y pues ya te estaré compartiendo también algo que creo que tú eres la persona ideal para poderlo hacer también viral y pues ya te lo compartiré en mensaje privado porque pues igual yo no me arriesgo a que me quieran demandar no tanto porque no va contra mí ya sabes o sea y aquí está Marce también Marce también está aquí Marce en la verdad ¿qué te pasa? ¿qué abogada? porque yo la escribí angustiada y ella me dijo que nos apoyaba gratuitamente buscando asesorías que ella estaba que ella estaba junto con nosotros entonces este qué padre que me tomó esto ¿no? ahorita yo también la voy a contactar a Marce ahorita le voy a dar follow para todo esto y gracias de verdad neta de verdad muchísimas gracias por lo que estás haciendo porque fuera de que el chismecito que es lo que hace que la gente lo vea sé que estás ayudando muchísimas mujeres y hombres porque también van hombres y niños sí y cuestiones ahí yo yo de verdad ayer fui también a una a una caminata con una asociación que se llama exacto entonces me di cuenta que muchas personas fueron justamente pues para conocerme a mí pero pues que al final terminaron participando en la en la caminata y sé que digo yo lo digo en esta forma muy ya quitándome del personaje porque podría ser como otros doctores hablar del storytelling y contar pero la realidad es que así no por eso nos ganan todos esos charlatanes por eso nos ganan los influencers y por eso porque ellos hablan de tú a tú entonces si yo me tengo que convertir en ese personaje hablar ahorita como estaba hablando lo voy a seguir haciendo aunque otros me critiquen y se ve que no les gusta y que me tienen en cierto concepto a mí me vale porque ellos no son mi target mi target es justamente la gente que no tiene nada que ver con la medicina y que le entiendan pero bueno te agradezco muchísimo les cuento que este instagram live se va a subir también a youtube para las personas que no lo hayan podido ver haremos una segunda parte seguramente con gloria que regrese de miami y ya está la invitación ahorita te escribo para pasarte mi número y nos ponemos de acuerdo para hacer el capítulo del podcast contigo te parece perfecto y si me permites estar compartiendo ocasionalmente el video tu video para que la gente lo pueda seguir viendo y seguramente vamos a ayudar a mucha gente seguramente como te pueden encontrar en todas tus redes sociales gloria hashtag cual dijiste que era hashtag no ah bueno el hashtag team leoncita queer no 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 dijiste otro cuando me enojé mucho que era es que no sé si se vio la doctora ándale pero estoy como hashtag tu gine o doctora doctora gloria rivero y me encuentran perfecto muy bien gloria pues así la hacemos cuídense mucho comparten este video todo el chismesito que llegue a más personas y estamos en contacto nos vemos hasta luego bye